Los apartamentos Autentic y Xample Barcelona se encuentran en el centro de Barcelona, a solo 400 metros de la estación de Metro Universitat. Ofrecen conexión wifi gratuita y aire acondicionado. Algunos tienen terraza privada. Los apartamentos incluyen suelo de madera, uno o tres dormitorios y baño. La zona de estar tiene televisión de pantalla plana, sofá y radio. La cocina dispone de horno, microondas y lavavajillas. En las inmediaciones encontrará varios bares y restaurantes. La Plaza de Cataluña, que proporciona conexiones directas en autobús con el aeropuerto de Barcelona El Prat, está a 10 minutos a pie. La Sagrada Familia de Gaudí se encuentra a 14 minutos en Metro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.